En el calentario de nuestra vida hay días que marcamos en rojo y lo hacemos porque para nosotros son especiales, porque significan algo importante, porque se salen un poco de la monotonía diaria. Puede ser una celebración, un viaje, un aniversario, un reencuentro o un acontecimiento destacado. Para mí y supongo que para muchos de ustedes hoy es uno de esos días y no es porque vamos a reconocer la figura de un jerezano sin fronteras. El que para muchos es el compositor más importante en lengua castellana del siglo XX y de buena parte del siglo XXI. El escribidor de canciones que forma parte de la banda sonora de nuestra vida. El maestro que mejor ha expresado el amor a través de sus composiciones. El hombre que supo ponerse en la piel de grandes artistas para cantar lo que ellos sentían. El desastre que confeccionó trajes a medida para que lo cantaran los grandes de la música en lengua hispana. Rafael, Julio Iglesias, Rocío Curado, Nino Bravo, Janet o José José. Maestro Manuel Alejandro, para mí es un honor tenerlo aquí esta tarde, en este escenario, en este evento solidario que organiza el Clor Lotary Jerez, en el que usted es el auténtico protagonista. Nos sugirió que este fuera un acto íntimo, personal y es lo que hemos procurado. Somos conscientes del esfuerzo que sabemos ha hecho al estar hoy aquí con nosotros. Por eso, me gustaría agradecer públicamente la dedicación de Sandra Álvarez Peineder, su hija, y de Mercedes González, de la Rota de Clorjerez, precisamente porque este acto pudiera llevarse a cabo. Muchísimas gracias a la voz. Espero que lleguemos a hacer un rato en la ciudad que volvieron a ser. Esa ciudad que le quiere y que sabemos que usted lleva por bandera. Mis recuerdos van conmigo cuando quiero y sin querer. Y no piensen que me olvido de mi tierra alguna vez. Alabras escritas por el protagonista y que fueron interpretadas por Julio Iglesias en el tema el mar que llevo dentro y que, a mi juicio, definen a la perfección lo que él siente por su tierra. La mayoría de los que hoy estamos aquí conocemos bien su trayectoria en el mundo de la música. Pero bueno, no está de más si les parece recordarlo. Esta es la vida de Manuel Alejandro. Jerez vio nacer en 1933 a Manuel Álvarez Beigveder, Manuel Alejandro. Compositor, o como él se define, escribidor de canciones, lleva 60 años arañando con sus canciones los corazones que vibran en español. Su estilo romántico y sobrio, influenciado por su sólida formación musical y culto a la literatura, convierte cada canción en una escena teatral, poema sinfónico o elegía. Estudió las materias de la música con su padre, Germán Álvarez Beigveder, compositor que dejaría una reconocida obra sinfónica y de música sacra, completando sus estudios en el Conservatorio de Madrid. Una fractura en un brazo a los 16 años en plena formación, que le tuvo tres años retirado del piano y hasta de escribir, le cambió su rumbo, que lo dirigió a la canción popular en lugar de la música clásica, aunque ésta nunca la abandonó como fuente, y de ahí el peso y permanencia de sus canciones. Como también influye notablemente en su obra sus 20 años de permanencia en Jerez, respirando su aire, impregnado de hondo cante que moldearon su ávido espíritu. Las voces más dispares de Rafael a Plácido Domingo, de Julio Iglesias a Alfredo Kraus, de Luis Miguel a José Luis Rodríguez el Puma, de José José a Emanuel, de Rocío Jurado a Marisol, de Janet a Pantoja y un sinfín de estrellas, se encargaron de pregonar las melodías y los versos de Manuel Alejandro, por el ancho mundo hispano, y las siguen pregonando igualmente las voces más diversas de hoy. Y es que te estoy, te estoy queriendo tanto, tanto que soy feliz. Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, y a perder la cabeza por tu amor. Yo soy aquel. Cuando tú no estás, lo mejor de tu vida, Manuela, como yo te amo, se nos rompió el amor, soy rebelde, háblame del mar, marinero, soñadores de España, digan lo que digan, canciones que forman parte de nuestra historia. Infinidad de reconocimientos y galardones premian su buen hacer. Académico de Honor de la Real de San Dionisio y de la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia del Puerto de Santa María, hijo predilecto de Jerez, de la provincia de Cádiz y de Andalucía, distinguido por las Universidades de Alcalá de Henares y Complutense de Madrid, medalla de oro de Bellas Artes del Estado Español, premio de la Música de la Sociedad General de Autores de España, y menciones de las norteamericanas IBM y ASCAP, llave de honor de la ciudad de Miami, tributo especial a Encuentro de Culturas en Washington en 1992, Grammy, por su álbum Un Hombre Solo, escrito para Julio Iglesias o Grammy Latino a su trayectoria. Es Manuel Alejandro. ¡Gracias! 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 se siente cómodo me siento encantado pero ahora pero yo le decía a Mercedes y a los cerrotarios que quería una cosa de un grupo de gente pero era con la picardía de tomar unas copas y seguirla sin fin pero ellos es que van a hacer más entonces ya la copa ya no fue eso a mi me encanta dialogar estar con la gente me encanta me encanta y además siempre la acompaño con mujeres no hay la menor duda Don Manuel ha sentido usted el cariño del público le tengo que hacer esta pregunta ¿se siente profeta? yo lo que me he sentido yo lo que me he sentido he sido emocionado emocionado y yo lo pienso pero también lo veo en mi estudio cuando veo los carpetones que tengo unos carpetones así donde meto las partituras porque todas las canciones que yo he hecho más o menos grabadas unas 600 porque las hay en América hay muchísimas más aquí se conocen los gallos los gallitos de las canciones pero en América muchísimas más todas esas partituras así de grande con cada una con 10, 12, 14 páginas escritas con mosquitas con cagaditas de mosquitas de las corcheas y las semicorcheas todo eso cuando yo veo lo que hay que serán unas 30 y tantas llenas de partituras digo hay que ver que me he escrito más que copas me he tomado o sea que están justificadas las copas ¿qué recuerda de su niñez? nació en el barrio de San Miguel pero muy poco tiempo después yo recuerdo de Jerez algo que ha sido por lo que yo porque éramos 7 nacimos 10 10 en la casa de mamá y papá pero quedamos 7 hasta hasta nada hasta hace nada que ha sido ahora quedamos 3 y demasiado por eso he dicho antes que no sé a quién le he dicho que yo no comprendo como yo soy de los que quedo no puede ser porque ya he tenido motivos para caer en el camino muchas veces ¿qué recuerda de esas andaduras por la calle de la Mercedes? recuerden el Jerez mi padre no nos dejaba salir de la casa no todo lo teníamos que hacer en casa de verdad mi padre para eso era tremendo lo tenía muy vigilado sabía que éramos muy trastos y mi hermano José María y yo el que fue director de la banda de infantería de Marina y que sea quien se ha dedicado a la conservar la obra de papá y que esta sigue con ella gracias a Dios quedamos él y yo y mi hermana Teresa en Cádiz Tita precisamente hoy hay una misa por ella en Santiago que murió hace un mes que era entrañable en casa no nos aburríamos iban muchos amigos jugábamos al ping pong en una mesa del comedor que abríamos hacíamos teatro mi hermano Germán era era una locura que tenía por el teatro e hicimos hicimos el gran teatro que yo me acuerdo que hicimos el gran teatro del mundo e hicimos el padre Pitillo de Arniche y no nos aburríamos pero es que además yo me levantaba con la música de mi padre me levantaba cada día mi padre tocando el piano hasta que ya me despertaba yo con mi piano estudiándolo pero el caso era que oía todo aquello que tocaba mi padre de 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 barino de 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 chuma todo el día y lo suyo lo que componía él y luego en la noche amigo eso eran palabras mayores en la noche y hasta que estuvo el corral que estaba a la mano izquierda del número 7 de la calle de la merced aquello era una mina de cante a cada momento era un quejido una cosa allí vivían como 10 12 familias una pena que el movimiento nacional se lo llevara a nuestra radio hicieron casitas me parece muy bien porque vivían mejor pero no se dieron cuenta que esparcían aquel cante que ya no se ha repetido y si no que lo diga Paco Cepero ese no 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 se ha repetido Maestro por eso dice Julio Iglesias que de noven nacional tú sabes lo que es estar durmiendo y un día y un día oír una una seguirilla y otro día unos sorreares y otro día a las 2 3 de la mañana sin guitarra ni nada allí no había ni guitarra y eso una noche otra noche un año otro año otro año otro año mis letras son de los flamencos de Jerez y mi música y mi música de mi padre eso totalmente el pellizco que yo busco que yo el pellizco que me que me hacían a mí esos gitanos que se despedían en la ventana debajo de mi casa unos se iban para la calle nueva otros se iban para la para la merced arriba y un día y otro año y otro año y otro año eso es lo que yo he querido imitar lo malo es que Dios no me dio ni voz ni ese ángel bueno para eso hay que dar la sangre es la que hace el flamenco yo creo que nadie puede imitar el flamenco eso es una cosa que bueno voz sí que tiene porque estuvo recientemente en el teatro real usted solo durante mucho tiempo no 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 pero estuve 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 en el teatro yo yo le yo me me aposté con un plazo de domingo un año una vez a que yo estaba en el teatro un día o sea como fue la experiencia una hora y media cantando pues cantando no contando contando yo yo cuento mis canciones yo primero escribo las canciones porque las hago mía yo no pienso cuando la escribo a Rocío Jurado y la estoy escribiendo a Rocío Jurado y sé que la estoy escribiendo a ella yo pienso en lo que yo sentiría si yo paso por esa situación justamente y eso es lo que yo cuento con acompañándome un poco al piano pero que me he dado cuenta que en dos años que hace que estuve en en el teatro real el los dedos ya nos responden tengo una artrosis que no que las faranjes no 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 se mueven y me estoy vendido en el piano voy a hacer algo antes por hacer una gracia ¿sabes? pero pero si me paro me paro y si vale bueno permítame don Manuel porque este es un acto solidario usted lo es también evidentemente y me gustaría pedir la presencia en el escenario del presidente del Rotary Club Jerez que es Juan Muñoz para que nos hable un poco sobre el motivo de este acto solidario un fuerte aplauso por favor para Juan Muñoz muchas gracias tú no quieres entrar con nosotros ¿no? me han puesto muy lejos Manuel excelentísima señora alcaldesa de Jerez María José García Pelayo maestro Manuel Alejandro compañeros de Rotary señoras y señores buenas tardes voy a ser breve porque el protagonismo esta tarde debe tenerlo nuestro jerezano del año nuestro querido Manuel Alejandro como presidente del Rotary Club de Jerez me gustaría subrayar dos cosas de un lado la satisfacción que me produce personalmente y por excepción a todos los socios de mi club la presencia en este acto del mayor y mejor compositor en lengua hispana Manuel Alejandro no dudó un solo instante cuando se le propuso estar aquí con nosotros en su ciudad natal para recoger este galardón tan merecido gracias maestro y de otro deseo subrayar su gran corazón al aceptar estar aquí entre otros motivos por el carácter solidario de este acto Rotary Club Jerez lleva más de una década embarcada en el proyecto de la residencia para enfermos de Arcelme en la Merced nuestro principal objetivo es ayudar a que se terminen las obras de la segunda planta que quedaron paradas tras la crisis económica de 2008 unas maravillosas instalaciones que doblaría el número de enfermos atendidos en el centro faltan muchas instalaciones por finalizar entre otras electricidad climatización aislamiento etcétera un espacio en el que los enfermos de Alzheimer estén bien atendidos un lugar adecuado con personal especializado que sepa entender la problemática de la enfermedad sepan todos ustedes que los beneficios de este evento irán destinados a esta noble causa me gustaría concluir dando las gracias a todos por venir gracias a Manuel Alejandro por prestarnos parte de su tiempo para estar este mediodía con nosotros es un orgullo para mí y creo que hablo en nombre de todo Jerez compartir patria con usted gracias maestro gracias a nuestra alcaldesa por cedernos este magnífico espacio gracias a nuestros patrocinadores y gracias a Esteban Fernández y a su equipo de Sin Límites Comunicación por su aportación altruista a este evento y ahora sí si me lo permiten voy a presentarle al cantautor y finalista del concurso God Talent Jorge Pineda él ha venido expresamente desde Córdoba para estar en este acto en la capital de la mezquita de donde es Jorge Pineda le conocen bien por su trabajo incansable su sensibilidad y su gran corazón que siempre se pone al servicio de la mejora de la calidad de la vida de los enfermos de Alzheimer con permiso de Manuel Alejandro es para mí un honor presentarle al cantautor Jorge Pineda gracias muy buenas a todos estoy nada más que un pelín nervioso ¿vale? porque yo pensaba que no iba a tener el maestro tan cerca y estoy no sé yo qué decirle estoy ahora mismo atacado decir que bueno cuando me llamó Juan para estar en este día junto al lado del maestro bueno simplemente decir que digo bueno ¿qué hago yo? alguien tan chiquito aquí al lado del maestro así que simplemente dar las gracias a todos ustedes a Rotary Club y sobre todo al maestro Manuel Alejandro muchas gracias aplausos Sigo buscándote entre tanta oscuridad para que tú me des esa luz de esperanza en medio de esta tormenta yo me he dado cuenta de que este pobre ser humano tiene mucho que ofrecer que ofrecer dime que cuando despierte ya no será igual que volveré a tocarte abrazarte y hasta poder besarte hasta no poder más hasta que nos obliguemos a que cada día sea un día especial diferente al que hayamos vivido el día anterior el día anterior porque yo te llamo a recordar la manera de sonreír la manera de volver a hacerte feliz porque aún tenemos mucho que dar mucho amor aún que regalar a nuestros hijos que nunca olviden lo bonito de la solidaridad solidaridad y alzemos nuestras manos hacia el cielo y aplaudamos a toda esa gente que hoy lucha sin pedir nada cambió y alzemos nuestras manos hacia el cielo y aplaudamos a nuestros mayores que aún tienen corazón corazón y porque yo te ayudo a recordar la manera de sonreír la manera de volver a hacerte feliz muchas gracias Jorge Pineda ha sido alusión a una enfermedad como es el Alzheimer hoy está aquí la representante de la asociación de enfermos Alzheimer la Merced María Ángeles Contreras muchas gracias por estar con nosotros y por cuidar como bien ha dicho Jorge Pineda de nuestros mayores vamos a conocer si le parece con permiso de don Manuel Alejandro ese proyecto tan maravilloso que Rotary Jerez está realizando en la zona sur de la ciudad ese proyecto para los familiares de enfermos de Alzheimer que lleva mucho tiempo auspiciado por el Rotary Club de Jerez y que le queda tan solo un poquito nada más gracias a la aportación de todos ustedes hoy ese poquito puede llegar a ser mucho cuidemos sus recuerdos empezamos en septiembre del 2007 con la colaboración de la Junta de Andalucía de la Diputación de Cádiz y del Ayuntamiento de Jerez que nos dio la parcela y tres años después en septiembre del 2010 pues se levantaba este centro que atiende o pretende atender parte de una necesidad social urgente como es la atención a nuestros mayores que padecen Alzheimer desgraciadamente después vino la crisis económica de 2008 se quedó por terminar la segunda planta que en principio era para una asistencia nocturna y en estas estamos reunidos aquí para intentar recabar la ayuda de todas las personas de bien que nos puedan echar una mano para terminar esta segunda planta y darle la atención que merecen no a todos porque desgraciadamente no es no hay suficiente capacidad pero así a una gran parte de estas personas que necesitan atención desde Rotary Club de Jerez les pido os pido vuestra ayuda y vuestra colaboración para una causa justa buena y necesaria abajo tenemos capacidad para 59 personas para 59 usuarios y pretenderíamos conseguir tener el doble más o menos de usuarios un número de personas que se adapten más a las necesidades de esta ciudad una ciudad grande que necesita que sus enfermos de Alzheimer estén bien atendidos en un lugar adecuado en un lugar en el que sepan entender la problemática del Alzheimer y que no estén en cualquier centro donde no conocen cuál es la situación de un enfermo de Alzheimer tú vas borrando es como si cogieras una goma y vas borrando todo tu recuerdo todos tus conocimientos porque como no te acuerdas pues eres muy desconfiado piensas que te están robando piensas que que algo te está pasando te das cuenta en algunas ocasiones de que sí algo pasa porque tú no eres el mismo las terapias que se hacen la actividad física relacionarse socialmente el tener una una rutina diaria de levantarse asearse desayunar salir venir al centro estar con otras personas volver a casa almorzar esa rutina que aunque parezca un poco monótona pero sí hace que nuestro cerebro se mantenga en esas pautas que te dan más facilidad para seguir una vida normal ¿qué le ha parecido este proyecto don Manuel? ¿qué le ha parecido la hermana más que le ha sido la hermana éramos un gigante mi hermana Tita Angelita Ángeles estuvo en con el Alzheimer como 12 años recuerdo en las últimas en los últimos momentos que yo creía que yo creía que que sabía que estaba yo allí y Javier el sobrino que iba tanto a visitarle porque estaba afuera me lo decía y dice si ella se acuerda de todos de ti cualquier cosa dice de Manolo y ella ya se despierta creo que la obra hay mucha gente muchísima gente que que tiene y que quiere ayudar esto es más de de contactos de de coger el camino que que surjan esas personas para ayudar a esa enfermedad tan terrible vamos a cambiar un poco de tema ¿es consciente del nivel al que ha llegado? ¿no le parece que a veces es un sueño haber llegado a estar tan alto en tanta estima en tantísimos artistas? no, no, no no porque yo cuando pienso si tienes razón que bueno digo que no que al fin y al cabo lo que hago es una canción que tantos hacemos para nosotros mismos ¿sabes? que apuntamos y decimos una una cuartetita y los enamoraron y digamos lo que hacen ¿no? no tengo ese mérito en absoluto además no estoy acostumbrado ni he querido nunca el aplauso porque me he acostumbrado a mi estudio mis papeles mi piano y mi y mi trabajo soy un oficialista de la ¿sabes? y mis canciones además no están hechas por mi sabiduría ¿no? sí, por supuesto estoy preparado pero yo hago las canciones por mi sensibilidad absolutamente por mi sensibilidad no por eso las hago para mí lo que yo siento lo que y el hecho de todos los colores de canciones la primera que oía siempre mis canciones desde que nos conocimos en el año 63 fue mi mujer mi segunda mujer para ser real tuvo una separación un matrimonio de tres años y y yo recuerdo yo le he tenido que cantar porque mi mujer oía la primera las canciones las oía mi mujer y le tenía que cantar cosas que yo no sabía cómo explicarle porque yo no digo que hay que saber de todo lo que se escribe porque hay escritores maravillosos que han estado en el Himalaya y a lo mejor hablan del Himalaya y no han estado en el Himalaya pero yo recuerdo había una canción de las últimas que le escribí al mexicano José José que se llamaba nadie como ella y la canción empezaba diciendo a ver si me acuerdo de la letra de mi memoria a veces decía lo he vivido todo nada nada en este mundo a mí me queda nada por por vivir por ahí como era ya me he enamorado hasta de una sombra siempre conquistando lo que tenga a manos nunca he sido fiel y eso se lo estaba contando a mi mujer pero 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 luego venía la parte ya no constructiva nunca he sido fiel pero he llegado a la conclusión que no existe nadie nadie como ella la tendría que inventar si no existiera no era todo la felicidad y encima es bella o sea terminaba fenómeno pero empezaba que me dijo que al final cuando ya la oyó me dice que bien sabes de todo eso pues como esa hay muchísimas y no son cosas que yo la haya vivido que por cierto la podría haber vivido pero pero que de alguna manera la ves así te pones te pones en la situación justa ese traje a medida del que usted hablaba el traje a medida del que el traje a medida pero el traje a medida yo lo que hago es discernir o sea estoy con Julio y estoy con Julio y lo estudio lo veo lo mamo lo tengo aquí ¿sabes? y estoy con Rocío y estoy con y según con el que estoy le hago la canción porque si yo le llego a ser a Rocío jurado soy rebelde porque el mundo me ha hecho así la manta le mandan el toro al corral seguro 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 a Rocío le hago se nos rompió el amor y a Janet que era una monadita de niña con los ojitos y las cositas ahí soy rebelde porque el mundo me ha hecho así ¿sabes? a cada cual le hago lo que es en definitiva son canciones que como decía antes forman parte de nuestra vida de la banda sonora de nuestra vida con autores con cantantes que bueno los conocemos a simple vista vamos a ver ese vídeo el que de alguna forma trazamos la historia de Manuel Alejandro a través de las mejores voces que cantaron por él por Manuel Alejandro ¡Suscríbete! 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 Si ni yo mismo Si confundes tu cuerpo con ti Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida Más dicha que dolor hay en el mío Digan lo que digan Sigo así como todos hacen Porque no puedo Es el viento que Si no estoy junto a ti Pero quieres sentir el calor Yo soy rebelde porque Y quisiera ser como el niño Tiene la expresión de una flor Y tiene el corazón Queda, que poco queda Vente a frente, bajamos la vida Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz El muchacho de los ojos triste Niña, niña El que hace crecer tu alegría Dueño de ti, dueño de que Al perderte yo a ti, tú y yo Hemos perdido Procuro olvidarte Siento mi amor Pero lo siento mi amor Lo siento Como yo te amo Nadie porque yo Te amo con la puerta de los dos Cuando supe toda la verdad Señora, ahora es tarde Señora Ahora es que rompí el amor De tanto usar ¡Rompí el amor! Mira, ve Soportablemente Véllame Quiero dormir cansado Durmiendo, vivir Durmiendo El alma se vacía Como el cántaro y la ley El amor acaba Anda y ve Que está esperando Pero no dudo Porque vivo como ves Como la sabes Puedo regalar todo el amor Que te hace falta Fuiste mía Solo mía Lo mejor de tu vida Me lo he llevado Amando sin querer amar Evadiéndome Como noche Como sueño Son los ojos La llena es mi amor Manuela Me he dado cuenta Que hay dos surgían Y tú te atreves Por mi vida Yo creo que Me trajeron un piano Me trajeron un piano Y yo creo que así estamos muy bien Y así hemos quedado Porque si yo me pongo en el piano La voy a empatar La voy a empatar Porque me conozco Y sé que no puedo Que tú mire cómo estoy Y que mire, mire, mire Es que no puedo mover los dedos Y me he dado cuenta ahora Porque yo estudio el piano Pero estudio cosas para escribir Y para eso Y bueno Cuando me he puesto en serio A tocar Digo Mira Pero me voy a poner Él sabe que lo vamos a poner El compromiso Pero antes Antes, si le parece Vamos a escuchar a una persona Que usted ha saludado antes Que le ha dado un abrazo Porque Hombre, Paco Hay un amor De muchos años Aquí con ustedes Señoras y señores Paco Cepero Paco Cepero fue El del amor Paco Cepero Tú no tienes las manos Para tocar el piano Y yo no tengo la voz Para hablar, Manuel El éxito más grande tuyo Fue Nos diste pie Para que habláramos más del amor Amor, amor No, el éxito mío Ha sido conocerte Porque el mayor admirador Que puedo tener Vamos Que he tenido en mi vida Eres el espejo De todo el que quiera hacer una canción Porque tú eres El mejor compositor Escribidor de canciones Que ha dado el mundo El mundo mundial Compositor era mi padre Yo soy Escribidor de canciones A mí me encanta De verdad Oírte El reflejo O el espejo Donde nos hemos mirado muchísimo Yo recuerdo El día que Se nos fue Don Rafael de León Que nos tomamos una copa juntos Y tú me dijiste Paco Dice Vamos a tomar una copita Que a él le hubiera gustado También estar con nosotros Porque se va El patriarca nuestro Entonces Me ha dicho Todas tus cosas Yo Y te escucho Y eres un hombre Que 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 ha abierto unos límites Insospechados Porque Con la censura en España En aquella época ¿Quién iba a decir Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo? Eso Eso lo hubieran matado Y la verdad Bueno Pues Diciéndolo tú Tenía tal elegancia Y lo dices también Que suena bonito Y suena dulce Sí, sí, sí Porque es que eso No se sabe lo que está haciendo Pero yo de verdad Que me alegra muchísimo Quiero agradecer a Rotary Por la oportunidad El honor que me están dando De ser La persona elegida Entre los artistas de ERE Pues para darte Mi pequeño homenaje Yo creo que Para mí Es un honor muy grande De haberte conocido De haberte escuchado Porque yo Tu historia La conozco de pe a pa Porque el que quiera Hacer canciones Que yo las hago también No tiene más remedio Que estudiarte Entonces yo Lo que tú has dicho Antes de los barrios Es verdad Yo también Me salen cosas Eso del barrio Santiago Yo dije una cosa Al entrar en la calle nueva Cuánta pena Me da ver Que pocos gitanos Quedan con lo que este barrio Fue La cuna del cante grande Que al mundo Rindió a sus pies Yo siempre digo Cosita Como por ejemplo Venga a conocer Jerez Y descubrirás Los duendes Del arte Sobre tu piel Aquí el que viene a Jerez Sin saberlo Está andando por la calle Y yo siempre Me fijaba en ti En la semana santa Porque aunque tú No lo creas Tú eres una persona Que no tiene uno más remedio Que fijarse Por la admiración Que te tiene todo el mundo Entonces yo te veía Recogiendo Y lo que tú has dicho De amor a amor La canción estaba compuesta Pero le faltaba el estribillo Fui a ver A recoger San Mateo Que te vi esta noche allí también Y yo vivía entonces En Picadueña Baja Y al bajar Ya estaba mi familia durmiendo Porque aquello se recogió A las dos de la mañana Y yo digo A esta canción Le falta algo Y yo digo Y se me ocurrió Decir Amor Entonces me quedó Lolita me dice Dice hijo Me quedé con Lolita Amor a amor Y yo la verdad Manuel Yo ¿Qué podría yo decir? No he saludado A la señora alcaldesa Con todo Y quiero agradecer A Esteban La oportunidad Que me están dando Y voy a decir Ya para irme Que te quiero un montón Que me alegra un montón Que estés tan lúcido Y eso de las manos Esto es verdad Me han dicho Que ayer tocaste fenomenal Digo Es que hay días Que le cojo uno bien Y toco uno fenomenal Y otros días Que vas a decir Con las manos Y se te queda hipoteca Pero ayer me podía equivocar Hoy no me debo equivocar ¿Y es cuando me equivoco? No, Manuel Tú no te vas a equivocar Porque te viene una cosa Verte nada más Sentado al piano Aunque hagas Con un dedo Y des una nota Ya esta nota Nos vas a ver a gloria Yo voy a decir Ya para finalizar Algo que se me ocurre Que es una cosa Que yo me hice Pero que te la he metido A ti Es decir ¿Quieren ver A Manuel Alejandro Por Jerez? Digo Nunca te vas a perder Seguro estarás rezando Contemplando Y venerando Tu Virgen de la Mese Y a Dios Hay que agradecer Que hayas nacido en Jerez Porque ese gran privilegio Todos no pueden tener ¡Olé! No te levantes No te levantes Por favor Yo retirado No tengo COVID Que Dios te bendiga Que te tengas Otros 90 años Porque tenemos La gran suerte De que estés Ayer 9 y 9 son 18 No está mal Te veo fenomenal Y que Dios te bendiga Gracias 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 Los que ya peinamos Alguna cara Y aquí Hay alguno que la peina Todas estas canciones Nos suenan mucho Desde prácticamente Nuestra infancia Pero ¿Qué piensas De la generación actual? De esa del reggaetón De otro tipo de música Completamente distinta Son dos generaciones Yo me acuerdo El festival de Eurovisión De Luxemburgo En el año 66 Con Rafael Y hemos visto Hace poco tiempo La Eurovisión De hace muy poco Con Nebulosa Mira En fin ¿Cómo ha cambiado La música? ¿Cómo es tu vida De la nueva generación? No, no La música no ha cambiado No ha cambiado Los cantantes O cantautores Porque son Ahora por lo general Siempre son Cantautores Que no les va El nombre De cantautores Porque teníamos Un concepto De ellos Como Serrat Como ¿Sabes? Como Gente Gente preparada Culta ¿Sabes? Que se adentraba Un poco Le ponían Primero le pusieron Música A los versos De los poetas Famosos Y luego hicieron Cosas suyas Y la acercaron A esos poetas Importantes Además El cantautor Hizo una buena labor Porque Cuando Acabó El movimiento Nacional El régimen En la dictadura Resulta Que lo que queríamos O lo que querían La mayoría De los medios De comunicación Era Que entrara La música Inglesa Sajona Americana Y que viene Fue la época De todo Todo Era Desde Pink Floyd A La madre Que lo parió Todo Si llega A salir La cosa Por ahí Yo no hago Nada Porque yo La síncopa Y la cosa De los americanos No me ha ido Nunca en la vida Yo seguía Con mi rutina De mi cosa Echaron A la canción Española La echaron En los medios De comunicación Echaron De España La canción Española Lo que le llamábamos La canción Española Eso Lo extinguieron Totalmente Y los que han quedado Ahora Son Muchachos Y muchachas Imitando Ese flamenco Pero sin ser Flamenco O sea Este muchacho Que lo hace Estupendamente Que ha estado aquí Tiene Una cosita Flamenca Pero que no Es flamenco Estamos de acuerdo Todos No hay duda Porque el flamenco Se ha quedado Como lo que es El flamenco Algo De raíces Que no se va a mover Nunca de ahí Y que de alguna manera Existirá toda la vida El cantautor De ahora El cantante De ahora El compositor De ahora A mí eso De compositor Me suena O sea El escribidor De canciones De ahora Porque el compositor Si Juan Sebastián Va y Beethoven Eran compositores No hay muchos Que no son Compositores Eso no hay La menor duda ¿No? Y si mi padre Que hizo una sinfonía Maravillosa Era compositor Yo no puedo Ser compositor Yo soy Escribidor De canciones Utilizo Utilizo La música Y utilizo La palabra La utilizo La agarro La amarro La robo ¿Sabes? El cantautor De ahora Vamos a llamarle Cantautor O escribidor De canciones Se retira De la música Se está retirando De la música No es que Sea música mala Es que se está Retirando Es que Hace unas cosas Que no Que no es Que no es música Y luego Lo que suena De música Se lo escriben Los técnicos Los profesionales Que le escriben La melodía La armonía Para que se pueda Grabar Etcétera No tiene nada Que ver Pero tienen Su gracia Y su cosa Y supongo Que si El amor Que tiene hoy A una chica A un chico Lo pasa Oyendo Una serie De canciones Pues el día De mañana Serán Sus canciones Sin duda Creo que Todos estamos Ya deseando Escucharlo No, por favor Le puedo asegurar Que sí Pero antes Si le parece Vamos a poner El último vídeo En el que hemos Recabado Algunas Impresiones Comentarios Sobre la vida De Manuel Alejandro De gente que le quiere Que le adora Algunos De hace muchos años Y otros De ahora Mensajes de cariño Que tienen como protagonista A Manuel Alejandro Mi querido maestro Solo tengo palabras De agradecimiento Hacia tu persona Gracias por tu música Gracias por el legado Que nos dejan A través de tu obra Gracias por tu persona Tan hermosa Como tus canciones Y sobre todo Gracias por haberme Permitido La oportunidad De conocerte Por esa generosidad Que Que me has demostrado Siempre Por ofrecerme Tu familia Como si fuese La mía Gracias también Por tus consejos Y bueno Solo Espero y deseo Poder estar A la altura De De todo lo que Me ofreces De verdad Me siento privilegiado Por Por conocerte Y por estar Cerca de ti Te mando un abrazo Fortísimo Hola Soy José Mercé Desde aquí Mandar un abrazo Muy fuerte Y muy flamenco A la asociación De Arceime De la Mercé Ya sé que le hacéis Un homenaje A mi querido Compadre Manuel Alejandro Y la verdad Cuanto siento No poder estar ahí El 8 de junio Por cuestiones de trabajo Así que pasarlo muy bien Y un fuerte abrazo Muy flamenco Para todos Y viva Eres Hola a todos Soy Dolante Y deciros que Este 8 de junio Club Jerez Rotary Se celebra Una gala benéfica En beneficio Al proyecto Al Ceime AFA La Merced Y bueno Se da un homenaje Al maestro Al gran maestro Manuel Alejandro Querido maestro Me alegro muchísimo De este homenaje Y que pienso Que eres un referente Musical De este país Felicidades maestro Hola Soy Ismael Jordi Y aunque no he podido Estar personalmente En este merecidísimo Homenaje Al maestro Manuel Alejandro No quería Dejar pasar La oportunidad De volver A decirle Cuanto Cuanto lo admiro Y cuanto Han significado Y significa Para nosotros Él Y sus canciones A lo largo De nuestras vidas Es un orgullo Y un referente Para mí como jerezano Como músico Y como artista Os mando A todos Un fuerte abrazo Los amigos Los amigos De Club Rotary Jerez Organizan una Gala benéfica A beneficio Del proyecto Alzheimer AFA Y se homenajea A nuestro querido A nuestro idolatrado Al mejor Escribidor De canciones Manuel Alejandro Don Manuel Alejandro Del que siempre Me sentiré Discípulo Y admirador Una de las razones Por las que me dedico Al mundo de la música Y a la composición Sin duda Han sido Sus canciones Su manera de escribir Al igual que Las de otros Ilustres jerezanos Como el maestro Paco Paco Cepero Y Y otros muchos más Os mando Un fuerte abrazo Gracias por Ese apoyo A A beneficio De De este proyecto Por el Hacerme Un besito muy grande De vuestro amigo David María Hasta siempre Hola amigos Soy Juan Peña Y desde aquí Quiero mandar un saludo A todos los invitados A todas las personas Que estáis ahí En este gran evento Para recaudar Dinero Que tanto se necesita Para Para la fundación Contra Contra Alzheimer Y felicitar A un grande A don Manuel Alejandro Gran compositor De nuestra tierra Paisano Un genio A la hora De componer A la hora De escribir A la hora De sentir Y a la hora De cantar Con el piano Me encantaría Estar con vosotros Ahí Pero mirad Donde ando En un aeropuerto Así que me ha sido imposible Pero espero veros A todos pronto Pasadlo genial Y nos vemos pronto En Jerez Un abrazo Juan Peña He preparado Como una secuencia Con varias canciones Conocidas más o menos Esta canción Se la dediqué a mi mujer En un aniversario De nuestra boda Como notas repetidas Pasan los años Como notas repetidas Pasan los días Las horas La vida Cuántos años han pasado Desde el beso aquel primero Desde el día aquel Temblando Que te dije yo Te quiero Cuántos años han pasado Desde el ser rotundo Y ciego Tú de blanco Tú de rosa Yo feliz Con mucho miedo Y de aquella luna nueva Y del estrenado lecho Cuántos años han pasado Cuántos años han pasado Pero todavía te quiero Pero todavía te quiero Cuántas lunas Cuántos soles Cuántos años Cuánto tiempo Cuántas noches desvelados Cuántos sueños Cuántos sueños realizamos Cuántos sueños se perdieron Cuántos sueños se perdieron Cuántas cosas han pasado Desde el beso Desde el beso Desde el beso aquel primer Nuestros ojos han cambiado Nuestras manos Nuestros cuerpos Pero todavía te quiero Pero todavía te quiero Pero todavía Te quiero Cuántos días de alegría Compartimos bajo el cielo Cuántos días de tristeza Soportamos en silencio Unas veces Unas veces Te enfadaba Por mi cosa Por mi cel Otras yo Te reprochaba Cosas que se lleva El viento Cuántos años Han pasado Cuánto blanco Por el pelo Pero todavía Pero todavía te quiero Pero todavía te quiero Pero todavía Te quiero Sí Te quiero Te quiero Y te quiero Te quiero Te quiero Gracias. Y cuando se ama tanto, cuando se ama tanto, creo que es necesario, o queremos, o ¿quién no quiere decirle a la persona amada cómo la ama? Con este fin está hecha y escrita esta canción. Fijaros que nunca digo está compuesta, está hecha y está escrita. Como yo te amo. Como yo te amo. Convéncete. Convéncete. Nadie te amará. Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate. Olvídate. Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los males. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo puro grito y en silencio. Yo te amo en la forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanso, tanso, tanso. Yo te amo tanso, tanso, tanso. Yo te amo. el amor nunca está siempre a nuestro lado y vienen huracanes que se los lleva y hubo una época que nos separamos pero teníamos que vivir en una habitación los dos por las circunstancias de la vida yo tocaba el piano y ella se arreglaba para salir anda y ve te está esperando anda y ve no lo hagas por mí que al fin y al cabo somos como amigos anda y ve te veo nerviosa anda y ve y que sientas con él lo que en su día lo que en su día tú sentías conmigo pero no dudo conmigo te veías en el aire volabas en caballo blanco el mundo y dudo que te pase igual con él y es que lo dudo porque hasta a veces llorabas con un beso llorando de alegría y no de miedo y dudo que te pase igual con él igual igual con él anda vete vete he perdido la he perdido la he perdido amor amor aflójate el pañuelo que llevas en el perro desliza ese vestido que va ceñido a ti descálzate y camina sin miedo hasta mis brazos que voy a amarte tanto que vas a ser feliz prende con malicia tu pelo aprisionado despójate de prisa de todo lo demás quieren correr mis labios por donde te estremece quiero por fin tenerte y hacerte mía ya voy a llenarte voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos voy a llenarte toda, toda y a cubrir solo de amor todo tu cuerpo voy a amarte sin fin sin razón ni medida que solo por amarte necesito la vida necesito la vida anda amor aflójate el pañuelo y se aflojó el pañuelo años y años por supuesto hasta que llega ese ese huracán y se lo lleva todo por delante y se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas y rutina la caricia más tívida que nos rompió la voz de tanto usarlo de tanto lugarazo sin veridad de darnos por completo a cada paz y nos quedó en las manos un buen día nos rompió el amor que tan grandioso jamás pudo existir tanta belleza las cosas tan hermosas duran poco jamás son una flor dos primaveras alimenté de ti por mucho tiempo nos devoramos vivos como fieras jamás pensamos nunca en el invierno pero el invierno llega aunque no quiera una mañana gris en la mañana gris al abrazarnos sentimos un crujido frío y seco cerramos nuestros ojos pensamos nos rompió el amor de tanto amar de tanto amar pues después después de romperse el amor ya lo único que queda es lamentarse procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido procuro alejarme de aquellos lugares donde los quisimos enredo un amor sin ganas sin fuerzas por ver si te olvido y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito procuro olvidarte haciendo el día mil cosas distintas procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas procuro cansarme llegar a la noche apenas sin vida y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé no sé lo que haría y haría lo que estuvieras tú porque hicieras conmigo lo que haría por no sentirme así por no vivir así perdido perdido un fuerte aplauso por ahí el maestro, perdón, el escribidor de canciones y vamos a ver, yo tampoco veo y además estoy emocionada, no tengo voz, pero sí quería agradecer en primer lugar al Club Rotario de Jerez, querido Juan, muchísimas gracias por haber hecho posible que disfrutemos del maestro, de nuestro maestro en este día y sobre todo que lo hayamos hecho por una gran causa. Quería dirigirme en primer lugar a usted, querido Manuel, muchísimas gracias porque nos ha hecho posible pues el disfrutar compartiendo ya no solamente su música sino también el haber tenido la oportunidad de escucharle. Esteban ha sido una tertulia preciosa y una tertulia de la que todos nos hemos sentido partícipes de alguna manera. Querido Paco, nos te he saludado, querido maestro también. Muchísimas gracias por todo lo que le has dado Jerez. Yo estaba pensando, digo, hijo predilecto de Jerez, hijo predilecto de la provincia de Cádiz, hijo predilecto de Andalucía. Has hecho posible que, bueno, pues no solamente que tu letra haya llegado a todos los rincones del mundo sino que las letras más bonitas del mundo pues hayan nacido de un rezano. Yo creo que eso es lo que a los rezanos nos tiene que hacer especialmente sentirnos orgullosos de ti. No me alargo el que esté aquí también por una noble causa, como es colaborar para que, querida María Ángeles, esa segunda planta de la residencia de Alzheimer sea una realidad, pues algo que nos llena doblemente de orgullo, música y solidaridad. Muchísimas gracias y que sepan María Ángeles que entre todo esa residencia será una realidad lo antes posible. Antes lo comentaba con alguien, digo, es increíble como la vida siempre da, perdón, segundas oportunidades. Y es verdad que todos tenemos la oportunidad, tanto los rotarios como este gobierno de la ciudad, de cumplir con una deuda que todos teníamos pendiente con vosotros y es que esa residencia que ya no es residencia, ese centro de día, pues pueda atender a todas esas personas que tanto lo necesitan de Jerez y de fuera de Jerez. Gracias por todo lo que hacéis. Querido Manuel Alejandro, un honor haber estado aquí contigo en nombre de la ciudad de Jerez. Gracias por lo que eres. Gracias por lo que eres. Es que me emociono, como digo, algo mayor. Va a ser ahora precisamente cuando vamos a… Bueno, algo mayor. Entra en el escenario Juan Muñoz, presidente de Jerez Clotra, Jerez. A la alcaldesa le van a hacer entrega de ese galardón, de ese premio jerezano del año 2023. Gracias. 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 Mordelón, mordelón. Mordelón, mordelón. ¡Ay, no! Gracias a todos. Muchas gracias. Estaba deseando de venir. Estaba temiendo. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Es que iba al micro, pero ahora sé que no tengo que… Pero es que, no me creen, pero es que sea demasiado. Gràcies. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, message.